¿Qué es el doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona? El doctor en farmacia por la Universidad Autónoma de Barcelona, co-director del Máster de Fitoterapia y los posgrados Fundamentos de Fitoterapia y Fitoterapia Clínica de la Universidad de Barcelona Virtual. Bueno, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un audropáusico os está hablando. ¿Vale? Claro, compartimos eso, ¿no? Bueno, está claro que de todas maneras mi andropausia es diferente de vuestra menopausia. Entre otras cosas porque según la estadística a mí me durarán menos años que a vosotras. Alguna ventaja tenéis que tener, ¿no? Bueno, estoy encantado y estoy muy contento y agradecido a Montse de que me haya invitado a participar en este acto. Yo participé en el primero y el segundo y después diré de qué hablé en el primero y el segundo. ¿Vale? Y quiero pensar que fui uno de los que en los momentos iniciales ayudé a Montse a llegar hasta aquí donde está con este nivel. Por tanto, es para mí un placer tremendo el poder estar aquí en este décimo aniversario con Montse. Como ya han dicho y habéis visto, soy profesor de fisiología vegetal, de fitoterapia. Por lo tanto, lo que más me gusta son las plantas. Pues no es verdad. ¿Sabéis qué me gusta más que las plantas? Las mujeres. En particular la mía. No tengamos problemas de ningún sentido. ¿Vale? Por tanto, me he dedicado durante mucho tiempo a trabajar la fitoterapia con las plantas. El doctor Santiago Palacios, que hemos colaborado varias veces, lo sabe muy bien. Y creo que la fitoterapia ha hecho muchas aportaciones. Veremos después un pequeño repaso, pero no es lo más importante. La fitoterapia es sin duda una cosa muy importante. He hablado que me interesan más las mujeres. En el primero y segundo simposio del Fórum de Menopausia, hablé de sexo. Hablé de sexo. Y he seguido hablando de sexo mucho tiempo, porque evidentemente es una actividad que para las mujeres es muy importante, sin duda alguna. Y creo que después del preámbulo que me han hecho, no hace falta que indique muchas cosas. Y hoy no voy a hablar de sexo, pero voy a hablar de amor. Por eso la charla se llama idilio. Porque quiero que las mujeres, en esta etapa de la vida, que es una etapa simplemente, tengáis la posibilidad de establecer un idilio. Después de hablar con Mireia, si el idilio con las plantas va a ser lo mismo que el otro, no sé. Quiero decir, será un poco diferente, ¿no? Pero quiero que establezcáis un idilio y que sepáis que en esta época de la vida podéis evidentemente enamoraros muchas veces y con muchos partners. O muchas partners, porque las plantas pertenecen a este estilo. Por lo tanto, lo que quiero hoy es dejaros ver es que en esta etapa de la vida tenéis algunas situaciones en las cuales os tendréis que enamorar de algunas plantas. Y esas plantas os ayudarán a solucionar esos pequeños problemas que aparecen. Y por eso he titulado la charla como idilios. Porque veamos los idilios. Y os voy a presentar los partners, ¿no? Esto es una lista muy clásica de los diferentes afectos o síntomas, signos, etcétera, que se producen en la menopausia, ¿no? El primero de todos y bien conocido es el déficit hormonal. El déficit hormonal puede ser solucionado con fitoestrógenos, por ejemplo, de la soja al trébol rojo, y también con otra planta que cerrará la charla, que para mí es muy interesante. Pero, aparte de esto, tenemos muchas otras situaciones, ¿no? En primera vez tenemos los síntomas vasomotores, o sea, los clásicos sofocos y sudores nocturnos. Y, como veis, tenemos una lista de plantas muy larga que nos puede echar una mano. Porque, claro, no hay menopausia. Hay mujeres que tienen menopausia, su menopausia. Y cada una necesita lo que necesita. ¿Y cuál es la ventaja de usar una planta? Pues que la planta no solo tiene un efecto, suele tener otros efectos. Por lo tanto, podemos encontrar y encontraremos plantas que están repetidas. ¿Por qué? Porque tienen varias acciones y son buenas para los síntomas vasomotores, o pueden ser buenas para la circulación, como es el caso, por ejemplo, del gingo, del castaño de indias. Por lo tanto, tenemos muchas plantas que nos pueden dar este hecho. Y vamos a hacer una parada en los síntomas psíquicos, ¿no? Antes, ¿quién era la que hablaba? Sí, Monche que decía, o quién era, ¿no? Que decía que tenía irritabilidad. No, sí, una de las que salía en el vídeo, ¿no? Claro, yo siempre hago lo mismo y siempre os enfadáis, ¿no? Cuando hablo de fitoterapia en mujeres, que es lo que llevo en el máster y, por tanto, cada año lo repito, empezando desde la de Sertil, hay un factor común en todas, y el doctor Plaza lo sabe mejor que yo. Las mujeres sois irritables. Sois irritables en un síndrome premestrual, sois irritables en una dismenorrea y sois irritables en una menopausia. Por lo tanto, estos síntomas psíquicos son probablemente algunos de los que mejor se manifiestan y mejor podemos tratar. Y como veis, tenemos una lista de plantas larguísimas, ¿no? En la irritabilidad propiamente dicha, tenemos el lúpulo y la pasiflora, ambas plantas muy, muy interesantes. En la ansiedadepresión, rodiola, hipérico, azafrán. Estas señas pueden modularse en función de otras cosas que tenga, porque, claro, es muy bonito decir esto uno a uno, pero cuando uno pregunta a una mujer, le dice que tiene varias cosas. Por tanto, tengo que buscar cuál es la planta que le puede ir mejor en este sentido. En la pérdida de memoria tenemos ahora actualmente una planta, esto es una planta de la medicina ayurvédica. Estamos haciendo unas incorporaciones fantásticas, tanto en la medicina intestinal china como ayurvédica, como es la bacopa, que nos ayuda a recordar, al menos recordar los mejores momentos, ¿no? Por supuesto, el insomnio, tenemos el lúpulo y la pasiflora. A ver si todo el mundo me está escuchando. ¿Qué planta falta para el insomnio? Ahí, ¿ves? Como saben. Es que no sé ni por qué estoy hablando. Ok. Muy bien. Para el aumento de peso. Solo he puesto una planta. Porque, claro, el aumento de peso tiene muchas más connotaciones y no quiero ni andar. El fucus es, sin duda, una planta que más efectos positivos tiene. Pero siempre dentro de un contexto de una dieta adecuada y correcta. Y como digo yo siempre, y de estar bien, ¿no? De humor y de capacidades. Pero cuando uno está irritado, lo normal es ir a dónde. A chocolate, ¿no? Que es aquello que provoca la dopamina, que da el gusto, ¿no? Por tanto, difícil. He puesto una planta porque había que poner algo, pero no es la solución. El tema de la repercusión sobre mucosa sí que es muy importante. Y aquí encontramos una planta. Y antes ya ha hablado un conocido mío, especialista también en plantas, ¿no? La salvia. En el pueblo de Sorrento, en la costa por debajo de Nápoles, antes de la costa malfitana, había en la edad, en el siglo XVI, un jardín de plantas medicinales, que ahora lo han recuperado en parte, no es lo que era. Y a eso le llamamos la escuela sorrentina. Y ahí había una frase que decía, dejas a tu mujer sufrir y tienes salvia en el huerto. Con lo cual estaba diciendo que la salvia era una de esas plantas con lo que podríamos llamar un trofismo hacia los problemas femeninos. La salvia, yo siempre he dicho lo mismo. En vez de tomar poliomenta, que por cierto no es una infusión muy positiva, mejor menta piperita, tomar salvia conviene mucho más a las mujeres y es igual de digestiva. Quizás no es tan buena de gusto, pero eso ya nos podemos meter. Ok, he dejado la desequedad y relación sexual, porque evidentemente tienen más complicaciones, pero no he podido dejar hablar de las molestias urinarias y también acaban de indicarlo, ¿no? Podemos mejorarlo con muchas otras cosas, pero lo tenemos. Y ahí tenemos dos plantas muy, muy eficaces, mucho. La galluva y el arándano rojo americano. La galluva de toda la vida. Esta ha sido la planta más vendida en Alemania durante años porque era la solución. Porque evidentemente tirar de fosfomicina de monurol no es ninguna solución, ¿vale? Por tanto, utilizar una planta es perfecto y es una adecuada solución. Y el arándano rojo, la verdad es que está saliendo. Es un producto muy interesante, pero una vez más, como siempre, si el producto es de calidad y el arándano rojo, por desgracia, hay demasiadas sustituciones. Bueno, ¿cuántas parejas os he puesto? ¿Ocho, diez, doce? ¿Vale? Bueno, pues id buscando con quién vais a compartir algún tiempo de vuestra vida, ¿no? Que esto es lo más importante. A ver, el aspecto de reproducciones de la piel. No me he metido, evidentemente, en toda la parte de cosmética. Hay muchísimas cosas de cosmética, mayoritariamente con plantas, ¿vale? Que hoy pueden ser muy útiles. Para la sequedad de la piel, el de siempre, ha sido el aceite de onagra. De hecho, son los ácidos grasos y saturados, que todos conocemos, ¿no? Que también se encuentran otras semillas, como equium o como otras especies. Por tanto, no he puesto la lista completa, sino he puesto la que, digamos, es la referencia, la onagra. Y para la pérdida de capacidad de bronceado, he puesto la zanahoria. De hecho, ahora no utilizamos la zanahoria, sino que utilizamos algunos de los componentes de la zanahoria, betacaroteno, astaxantina, cantaxantina, que son los productos que tenemos. Y eso va muy bien para tener ese color. Hay unos cuantos trabajos, aunque la verdad es que simplemente no son demasiado efectivos, de la utilización del lúpulo y la alfalfa, y juntos con el aumento del vello. Y en la pérdida de pelo, la cola de caballo es un clásico, es silicio, y ese es uno de los componentes importantes del pelo. Para los problemas de la enfermedad cardiovascular, que eso sí que es un problema de salud, porque el problema es que cuando sois menopáusicas, eso sí que tenéis desventaja, morís más de problemas cardíacos que los hombres. Ese sí que es un problema. Por tanto, es importante controlar el colesterol, la hipertensión e incluso la hiperglucemia, que pongo aquí claramente como coadyuvante. Jamás intentemos solucionar un problema de diabetes con plantas. Lo cual no quiere decir que la bardana, el eucalipto o incluso las hojas de olivo son unas plantas que nos ayudan mucho y que nos permitirán controlar las dosis de lo que estemos tomando. En la hipertensión, el espino blanco y el ajo, y en la hipergluesteroemia, el ajo y actualmente la levadura roja de arroz, que es un producto muy eficaz y que, por tanto, funciona. Cuando tenemos problemas de dolor, es aquello de que el día que te levantas por la mañana y no te duele nada, mal. Estás muerto directamente, ¿no? Por tanto, que nos duela es normal, es signo de vida, pero entonces hay que sufrirlo. Y el arpagofito sigue siendo el mejor posible de los tratamientos. Y para el proceso digestivo, fijad cuántas parejas os pongo. Podéis ir variando o tomar una cada día diferente. Menta, melisa, manzanilla, hinojo, anís, o mezclarlas. Si queréis hacer un trío, pues haced un trío, no pasa nada. Bueno, verá que no. Perfectamente. Esta es una oveja. Y a esta oveja le tenéis que dar muchas gracias, muchas mujeres, porque gracias a esta oveja, unos veterinarios en el año 41 descubrieron los fitoestrógenos. Descubrieron que esta oveja comía un trébol que tenía una sustancia que tenía efectos estrogénicos, como si estuvieras tomando estrógenos. Como están en plantas, se les llamó fitoestrógenos. No son químicamente la misma estructura que un estrógeno. No son una estructura esteroídica, sino que es una estructura fenólica totalmente diferente. ¿Para qué la estamos usando? Y aunque ya sé que ha bajado mucho, pero yo estoy insistiendo en que para determinadas mujeres sigue siendo una solución adecuada, siempre y cuando sea un producto que contenga las cantidades de isoflavonas, y esto también hicimos con Dorfio Apalacio, es un statement importante indicando las cantidades de cada cosa, y eso es bueno para las mujeres, que les conviene, no para todas. Mejora los síntomas neuropáusicas, los sofocos, reduce el riesgo cardiovascular, y esto para mí es muy importante, mucho. Reduce la osteoporosis, ayuda a la reducción de la osteoporosis, y tiene una actividad antiprofetiva, en mama, colon, y como la naturaleza es muy generosa, se acuerda de los andropáusicos, y también nos saca una actividad para la próstata, que es nuestro problema principal, el caso de la andropausia. Estos son la soja y el treol rojo, que son las dos plantas fundamentales. Y para acabar, esta otra planta, esta es una buena pareja, que yo creo que tienes que pasar muchos ratos, la cimicifuga, síntomas climatéricos, sofocos, doloración profusa, desórdenes, irritabilidad nerviosa. ¿Daréis para todos, las parejas o no? Gracias.